Sí, esta explanada solía estar rellena de gente en las tomas de posesión. Aquí es donde venían los ciudadanos para contemplar la ceremonia. Qué diferente este año sin público. Este año no se permite el acceso a la gente aquí por la pandemia, para evitar contagios y también en medio de las preocupaciones por la seguridad. Lo que llena esta explanada son todas esas banderas que podéis ver detrás de mí, 200.000 en representación de los estadounidenses, que este año por la pandemia no se pueden desplazar hasta aquí, que por cierto acaba de alcanzar otra tristísima cifra, 400.000. Ya estadounidenses han muerto ya por COVID-19. Y alrededor de mí lo que no podéis ver es toda esa seguridad. Una ciudad blindada, sobre todo el centro, con controles militares, con vallas. El FBI está investigando incluso a los propios Guardias Nacionales desplazados hasta aquí ante el temor a una realidad incómoda, amenazas internas después de las sospechas de connivencia de algunos miembros de las fuerzas de seguridad con los asaltantes al Capitolio. Y en medio de este clima tan tenso compartimos con ustedes también parte de nuestro recorrido hasta aquí, hasta esta zona de la ciudad tan fortificada y tan vacía. A punto de ponerse el sol la víspera de la investidura y aquí a los pies del Capitolio descansan centenares de Guardias Nacionales. En los últimos días no han dejado de llegar autobuses llenos de efectivos armados de la Guardia Nacional. 25.000 van a vigilar esta ceremonia, esta toma de posesión, en una ciudad blindada. Y antes de que amanezca nos vamos encontrando con toda esa seguridad, un control militar detrás de otro en nuestro camino al corazón de Washington. Y aquí llegamos al punto donde van a revisar nuestras acreditaciones, pasaremos por el arco de seguridad, nos van a tomar también la temperatura y nos preguntarán si tenemos síntomas de COVID-19. Y este era ya el último control, hace tiempo que me he quedado ya sin mi compañera cámara porque hasta esta zona de la ciudad, la más fortificada, solo podemos acceder unos pocos periodistas, fuerzas de seguridad y el personal de la organización. Completamente vacía esta parte de la ciudad que otros años era una fiesta, que es donde venía el público para ver las ceremonias de investidura y ahora solo nos encontramos a nuestro paso con militares armados. Y así amanece en la explanada del mall, completamente vacía, solo las banderas en representación de los estadounidenses que este año no han podido desplazarse hasta aquí por la pandemia. Al fondo, el Capitolio y ahí las casetas de prensa donde unos pocos periodistas vamos a contarles desde aquí este año esta ceremonia inédita.